Es momento ahora de hablar del operativo Aprender 2017 que se desarrolló ayer en todo el territorio nacional. Estamos en comunicación con Leonardo Olivero, el ex titular de SADOP de Río Cuarto. Leonardo, buenos días, gracias por esta comunicación. ¿Me escuchás, Leonardo? Hola, buenos días. Sí, sí, buenos días. ¿Me escuchás bien? ¿Me estás recibiendo? Te escucho muy bajito, Noelia. Bueno, ahí vamos a ver si lo pueden corregir los chicos de sonido. Leonardo se desarrolló ayer este operativo y nos interesa saber cuál es la opinión que tiene SADOP respecto a Aprender 2017. Mira, lo que pude escuchar sobre el plan Aprender y la posición de SADOP totalmente opuesto a un dispositivo de evaluación estandarizado como lo ha implementado este año el gobierno nacional. Nosotros lo que pretendemos para este tipo de evaluaciones es que sean evaluaciones contextualizadas de acuerdo a cómo se viene desarrollando la tarea educativa en cada uno de los sectores de nuestra República Argentina. No así con un plan, proyecto o llamémosle material evaluativo diseñado por personas o grupos empresariales externos a Argentina. Leonardo, ¿este tipo de evaluación supone un retroceso en cuanto a evaluación pedagógica en la Argentina? Sí, definitivamente sí, porque no se hace hincapié en la pedagogía completa y en la metodología en todo el marco específico que abarca eso, sino que solamente se toman contenidos estancos o se evalúan contenidos estancos en una sola instancia. Cuando un proceso evaluativo, como todo docente sabe, como todo el que entiende un poco de metodología del aprendizaje tiene que ver, se da durante todo el espacio del proceso de aprendizaje, con lo cual la evaluación no es un proceso estanco, como decía recién, sino que es un proceso dinámico. Entonces hay que diseñar dispositivos de evaluación que contemplen en realidad el contexto y las necesidades y los objetivos que se fijan cada una de las escuelas o cada uno de los espacios educativos que se evalúen. ¿Ustedes asumen que no hay un espacio de diálogo para que planteen este punto de vista? Bueno, el espacio de diálogo es la paritaria, algo que se suspendió durante este año, el Gobierno Nacional lo suspendió. El año anterior, en el acta paritaria, estaban establecidos procesos de auto-evaluación y la metodología de esos procesos para que se llevaran a cabo en el año 2016, cosa que no se hizo y que el Estado cambió por estas evaluaciones a aprender. Eso nos deja un sabor bastante amargo, porque ni siquiera con las pruebas a aprender del año pasado se han tomado políticas en beneficio de la educación. ¿Hacia qué creen entonces que apuntan estas evaluaciones, Leonardo? Nosotros estimamos que por la objetividad que tienen las evaluaciones, tiene que ver con generar rankings de escuelas, cuál es la mejor o cuál es la peor escuela y qué tipo de educación tenemos para constantemente complejizar la situación, no solamente de los docentes, sino de todos los actores educativos, desprestigiando los niveles educativos que tenemos en Argentina, que son propios de Argentina y para Argentina como corresponde, y fundamentando eso, una quita del presupuesto educativo, un achicamiento o una falta de inversión en el presupuesto educativo, de hecho se está dando en este último año, en donde el presupuesto educativo se ha achicado tanto, que han quitado capacitación docente, programas de asistencia a las escuelas, con material, con notebooks de los alumnos, ayuda para mejorar las edificaciones. Bueno, todo eso se ha perdido y se ha quitado del presupuesto educativo con la excusa, por así llamarla, de que la educación no está bien administrada o no rinde bien. Me parece que esto de las evaluaciones Aprender tienen que ver con terminar o continuar desfenestrando a la educación argentina para ir en pos de un achicamiento presupuestal. Muy interesantes tus opiniones, te agradecemos este ratito de comunicación y por supuesto vamos a estar a disposición de lo que necesiten para seguir alzando su voz en reclamo de lo que ustedes consideran que no es justo. Agradecidísimos nosotros también por la comunicación.